Silencio Silencio Que todo el mundo se calle Que solo se oiga en el aire El sonido de mi voz Silencio Mientras se afinan los cueros El aire se va tiñendo Al compás de mi color Porque yo tengo la sangre fibra buena Y hasta la luna es morena Cuando no la mira el sol Porque yo tengo sabor Soy moreno por eso pido silencio Que el candombe comenzó Se balancea, curioso, el tambor mayor La luna se sandunguea Al son del borocotón Se prende el fuego Las polleras de mi negra Y es un encanto Como mueve las caderas Se balancea, curioso, el tambor mayor Tengo en mi casa un bonito tambor Y la luna se sandunguea Al son del borocotón Se prende el fuego Las polleras de mi negra Y es un encanto Como mueve las caderas Se balancea, curioso, el tambor mayor Tengo en mi casa un bonito tambor Con la madera importada Es un repique tan sensacional Que suena como el que más Todos los días lo pongo en el sol En el sol Si lo toco me provoca Un temblequeo en mi morena piel Que me hace estremecer TRIQUI 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 TRA CHA 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 De su sonoro CHA CHA Su dulce repiquetear Hace mi sangre vibrar TRIQUI 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 TRA CHA 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 Cada vez me gusta más Yo lo coloco en el sol Lo toco de corazón Lo toco de corazón Lo toco de corazón Vamos a bailar A bailar la buena Porque el canto me hace olvidar las penas A ustedes les voy a contar como se hace un buen canto me Con piano, chico y repique Cada cual como corresponde Con piano, chico y repique Con piano, chico y repique Negra, vieja y iecobero Puоля a completar la llamada A cuatro o cinco gramilleros Publo a completar la llamada A cuatro o cinco gramilleros A cuatro o cinco gramilleros Vamos a bailar Vamos a bailar, a bailar la buena Porque el canto ven, hace olvidar las penas Vamos a bailar, a bailar la buena Porque el canto ven, hace olvidar las penas Porque el canto ven, hace olvidar las penas Los brazos de cuareín van por la cena Chicos, repiqueteando la madera Los canto ven, hace olvidar las penas Se dervan las manos del moreno bajo el farón Los brazos de cuareín van por la cena Chicos, repiqueteando la madera Los canto ven, hace olvidar las penas Se dervan las manos del moreno bajo el farón En mi barrio vive Cheche, el escobillero Su escobita gira y usted se hace cantombero Si algún día viaja Cheche, el escobillero Se me muda al barrio, no sé, para ser viajero El escobillero El más candombero La manita va Y el abrillero Escovita y fieles que van al compás del cuero Escovita y fieles que van al compás del cuero Escovita y fieles que van al compás del cuero Bienvenida, bienvenida Bienvenida, alegría Bienvenida, bienvenida Bienvenida, alegría Bienvenida, bienvenida Bienvenida, alegría Bienvenida, bienvenida Bienvenida, alegría Bienvenida, bienvenida